Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de mis plantas. En esta ocasión quiero hablarles de esta hermosa planta que lleva por nombre Ficus Elastica. Quiero hablarles de sus características y de todos sus cuidados. Espero que me acompañen hasta el final de este video. Amigos, el nombre científico de estas plantas es Ficus Elastica, pero también se le conoce comúnmente con el nombre de árbol de caucho o gomero. Esta especie que tengo acá es la especie Rubip, es el que es variegado como en tono rosa. Y este sí es el normal, el que es de hoja verde. Estas plantas son una especie Perenifolia. ¿Qué es Perenifolia? Perenifolia es un árbol o arbusto que todo el tiempo mantiene verde su follaje. Puede estar en diferentes estaciones y el todo el año va a tener siempre su follaje. Eso significa Perenifolia. Otra cosa amigos es que esta planta es de la familia Moraceae y del género Ficus. Es una planta nativa de India y de Indonesia. En 1815 estas plantas fueron introducidas en Europa como plantas de interior. De allí es donde nace la idea de ubicar estas hermosas plantas en el interior de nuestra casa, porque normalmente ellas son plantas de exterior que crecen como árboles muy grandes y muy frondosos. Yo creo que de pronto algunos de ustedes han podido observar que en las calles ver estos árboles que son unos árboles muy, muy grandes y frondosos. Estas son estas mismas plantas. Cuando nosotros incorporamos estas plantas en nuestro hogar, así con una edad pequeña de la planta, estando así pequeñas, ellas ya no toleran los rayos directos del sol. ¿Por qué? Porque son plantas que están en edad pequeña y no toleran los rayos del sol directo. Amigos, ya hablando acerca de las características de estas plantas, quiero decirles que estas plantas son de tallo grueso y erguido. Sus hojas son gruesas y carnosas, como pueden ver, son bastante, digámoslo así, toscas. El estilo de ella es la hoja un poco tosca y gruesa. Y hay diferentes especies de esta planta árbol de caucho. Tenemos el variegado, que sus hojas son como entre amarillo claro y verde. Está este, que sus hojas son totalmente verdes. Y está este, que es el variegado, pero el variegado rosa. Por eso se le llama un rubí, por su color. Es como rosadito, entre rosadito, verde y como un color cremita. Sus tallos son gruesos, carnosos y erguidos, como la pueden observar. Es una planta muy, muy decorativa y muy elegante para decorar la sala de nuestra casa. En los últimos años, estas plantas las están utilizando mucho los decoradores, los interioristas, para decorar espacios del hogar, para darle ese realce al hogar con esa elegancia que estas hermosas plantas transmiten. Porque estas plantas pueden ubicarse en cualquier espacio de nuestra casa. Y le aportan una gran elegancia y una gran belleza por sus hojas tan decorativas, su color tan bonito. Cuando esta planta se siembra en el suelo directo, amigos, en el suelo directo, en el exterior, esta planta crece y llega a ser un árbol muy, muy grande y muy frondoso, como ya les había dicho. Pero cuando esta planta la sembramos en maceta y la ponemos en el interior de nuestra casa, ya no es una planta que tolera los rayos del sol directo. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es cuando la planta ya está grande y está grande y fuerte, ahí sí ya se puede poner en el exterior y va a tolerar bien el sol. Pero una planta así como esta en su edad pequeña no tolera los rayos del sol directo. Porque los rayos del sol lo que harían es un grave mal a la planta porque le quemarían sus hojitas. Entonces, este es un factor muy importante para tener en cuenta de que esta planta no tolera los rayos del sol directo. Por eso es planta de interior. Ya cuando ella tiene una edad madura y ya está grande y fuerte, ahí sí ya se puede tolerar los rayos del sol. Y es cuando ya esa planta comienza a desarrollarse y se vuelve un árbol gigante. Porque esta planta la podemos encontrar en las calles de la ciudad, en muchos lugares, como árboles muy grandes y muy frondosos que están a la interferie llevando mucho sol. Amigo, otra característica que esta planta tiene es que cuando ella viene una hojita nueva, que está por salir una hojita nueva, esa hojita viene envuelta en una película roja. Vea, aquí les hago la... Les muestro cuál es la película. Vea, en esta película viene la hojita como envuelta. Cuando ya la hoja está lista para salir, esta película se desprende, se cae y ya da lugar a una hoja nueva. Vea, esta es una hojita nueva, vea, para que ustedes la puedan apreciar. Esta es una hojita nueva y esta también. En cuanto a esta especie rubí, o si ustedes tienen la especie en la que es variegada, entre verde y color como blanco, como un color crema, estas dos especies requieren demasiada, demasiada iluminación. ¿Por qué? Porque la iluminación, que ellas estén en un lugar que no les lleguen los rayos del sol directos, pero que tenga buena iluminación, eso es lo que hace que se mantenga vivo esos colores variegados de la planta. Entonces, si nosotros compramos esta planta y la colocamos en un lugar oscuro, en un lugar donde no tiene buena iluminación, la planta se nos puede conservar, pero ya va a comenzar a perder el color variegado. Entonces, es algo muy importante para los que tienen esta especie, que es la especie rubí, o la otra especie, que es la variegada. Amigos, ya hablando en cuanto a los cuidados que estas plantas requieren, hay dos factores importantes para tener en cuenta. O sea, estas plantas son muy, muy sencillas para tener en nuestra casa, son plantas de fáciles cuidados. Número uno, la iluminación. La iluminación porque estas plantas requieren que donde las ubiquemos en nuestra casa, estén en un lugar donde ellas tengan buena iluminación. Buena iluminación, pero que no les lleguen los rayos del sol directos. Vuelvo y repito, porque los rayos del sol acaban con las hojitas de esta planta. De hecho, les voy a mostrar acá, no sé si alcanzan a notar, esta hojita y esta otra hojita. ¿Qué pasó? Que en un descuido saqué esta plantita para lavarla, porque yo la lavo con jaboncito, lavo las hojitas, y la saqué y resulta que se me olvidó entrarla y le llegó sol, le cayó sol y me quemó estas hojitas. Estas hojitas me las quemó. Se ven feitas, pero se las dejé, se las conservé. ¿Por qué? Porque si yo le quito estas hojitas a mi planta, ¿qué pasa? Que ella ya aquí va a quedar como con ese espacio ahí, de ese faltante de las dos hojitas. Porque esta planta cuando comienza a crecer, ella todas sus hojitas no las comienza a echar desde la parte de abajo, sino es hacia arriba, ¿sí? O sea, lo que ya tiene aquí, ya fue. Y aquí sigue y sigue y sigue echando sus hojitas, es siempre hacia arriba. Aquí podemos ver que viene otra hojita en camino. Entonces, si yo le hubiese quitado estas hojitas quemaditas, aquí me hubiera quedado un espacio. Entonces, por eso no se las quité y la dejé así. Pero la verdad sí es, sí se ve maluquita la planta porque sus hojitas se quemaron. Pero eso fue, como les digo, saqué la planta porque yo acostumbro sacarlas al patio para lavarlas con jabón o para limpiarlas. Y todo eso, hacerles mantenimiento. Y se me olvidó acogerla la tarde con la entrada. Y la verdad, se me quemó. Entonces, les doy este consejo a partir de mi propia experiencia. Estas plantas no toleran los rayos del sol directo. Por nada del mundo la podemos sacar al sol directo. Lo que sí podemos es ubicarla en un lugar cerca de la puerta, cerca de una ventana, donde ellas reciban muy buena iluminación. Sobre todo estas que son variegadas porque estas, la buena iluminación hacen que los colores de la planta se mantengan. El segundo punto para tener en cuenta en cuanto al cuido de esta planta es el riego. ¿Cuál es el momento oportuno para regar la planta? El momento oportuno es mirando su sustrato aquí en la parte de encima cuando ya el sustrato esté seco. Que usted lo vea que está seco el sustrato en la parte de encima, ya es un buen indicativo para saber que la planta requiere que la reguemos. Por ejemplo, yo que estoy aquí en un lugar donde las temperaturas varían mucho, sube, baja, hay veces está frío, hay veces está caliente. Yo la riego una vez a la semana, eso es lo que yo la riego. Pero no sé ustedes, si están en un lugar donde la temperatura es demasiado fría, donde hace mucho frío, yo creo que la podrían regar una vez cada 15 días. No necesita tanto riego esta planta. O si están ustedes en un clima muy caluroso, donde las temperaturas suben mucho, hacen mucho calor, pienso yo que la planta se debe regar ya, no una vez cada 15 días, sino dos veces en la semana, porque es un clima muy, muy, muy caliente. Pero como le digo, yo aquí en mi clima, que hay veces que está frío, pero hay veces que está caliente, entonces yo la riego por ahí cada 10 días, cada 8 días. Esa es la forma en que yo riego esta planta. Entonces, siempre tengamos en cuenta que el mejor indicativo para saber cuándo debemos de regar la planta es cuando miramos aquí su sustrato, que ya aquí en la parte de encima está seco, entonces ahí ya podemos decir, vamos a regar la planta. Otra cosa que también hay que tener en cuenta en cuanto a esta planta, y no solo en cuanto a esta, sino en cuanto a todas las plantas, es que la materia que ellas tengan, la maceta tenga un buen drenaje, buenos orificios para que pueda drenar bien y no se encharquen sus raíces. Eso es en cuanto a la maceta. Hablando ya en cuanto al sustrato de la planta, ¿qué sustrato uso yo para estas plantas? Yo para estas plantas uso la tierra normal del vivero, la que uno consigue normalmente en el vivero, uso también el sustrato de coco, y uso también la cascarilla del arroz, para las personas que no les queda fácil conseguir el sustrato de coco o la cascarilla de arroz, también pueden utilizar la perlita, estos son productos que ayudan a que el sustrato tenga una buena aireación y no se encharque, sino que hace que la tierra no se encharque. Entonces, hablando ya en cuanto a los cuidados de la fertilización, esta planta la pueden fertilizar con fertilizantes que sean para follaje, para follaje porque ella no necesita fertilizarla en su floración, porque ella no es de floración, ella lo que debemos de vigilar es que la plantica mantenga su follaje bonito, verdecito, sus colores vivos. Para eso pueden utilizar cualquier tipo de fertilizante que ustedes ya estén acostumbrados o que ustedes consigan en sus tiendas de agrícolas, cualquier tipo de fertilizante. Yo en lo personal uso el triple 15, que me gusta mucho usarlo, se los recomiendo, es muy muy bueno, no importa la marca, usen cualquier marca, lo importante es que sea el triple 15, esto ayuda mucho a que la planta se mantenga bonita y de vivos colores y se mantenga sana. Otra cosa, como abono orgánico, también recomiendo el humus de lombriz o cualquier tipo de abono que ustedes usen, que ustedes más fácil puedan conseguir. Si no quieren comprar un abono directamente en una tienda agrícola, pueden usar abonos que ustedes también puedan conseguir en su propia casa, como cáscaras de huevo, cáscaras de fruta. Hay muchas formas de abonar nuestras plantas y no siempre es comprando productos ya hechos, también podemos nosotros hacer nuestros propios abonos en casa y nuestros propios fertilizantes. Hablando en cuanto a las plagas que le pueden llegar a esta planta, las plagas que le pueden llegar serían la cochinilla y la araña roja. En mi caso, en este momento, las plantas están sanas, no he tenido problema con estas plantas en cuanto a esas plagas. Además, un dato importante, un tip que les doy es mantener revisando la planta. Esténla siempre revisando periódicamente, pues no que lo hagan todos los días, pero sí al menos una vez a la semana, que la estén revisando para que si llegan a observar que la planta tiene plaga, entonces inmediatamente puedan actuar y puedan darle un tratamiento rápido y oportuno a la planta antes de que la plaga invada la planta. Eso es algo muy, muy bueno para tener en cuenta, no solo con esta planta, sino con todas las plantas. Es de que debemos de estarlas revisando para si detectamos una plaga o un hongo o un bicho que la está molestando, entonces inmediatamente actuamos y no dejamos que la planta se nos vaya a enfermar totalmente. ¿Sí me entiende? Porque lo que hacen las plagas es que vienen y absorben y chupan como toda esa sabía de la planta, entonces por eso es que ya la planta se comienza a poner de caída, ya no hay un buen avance en la planta. ¿Por qué? Porque ya está invadida de plagas. Y ya cuando está la planta invadida de plagas, ya ahí sí toca es, ya ha usado un insecticida, un plaguicida, ya un poco fuerte para poderla combatir. Cuando está empezando la plaga, apenas que está empezando, podemos tratarla con fungicidas, insecticidas caseros que uno puede realizar. Hay muchas, muchas formas de combatir las plagas, pero en su principio, amigos, en su principio. Pero cuando ya la planta está muy, muy, o sea que ya está muy avanzada en plaga, ya ahí sí muchas veces es necesario acudir a un insecticida ya más fuerte porque ya la plaga, la plaga ya está toda, toda invadiendo la planta. Por eso es importante revisarlas para no dejarlas llegar a ese estado de que la planta se infecte totalmente. Otra cosa que les quiero hablar, amigos, acerca de esta planta y de otras plantas que son también de hojas grandes, es que las debemos de limpiar. Eso es una cosa que siempre recomiendo yo en mis videos, es que las plantas debemos de limpiarlas, amigos. Es muy, muy importante limpiar nuestras plantas. Una cosa, amigos, que les quiero decir acerca de esta planta y no solo de esta, sino de todas las plantas de hojas grandes y es algo muy importante, es que las plantas las debemos de limpiar. Limpiarle las hojitas, ¿para qué? Para que ese proceso que ellas tienen que llevar a cabo, que se llama el proceso de la fotosíntesis, se pueda realizar sin ningún impedimento. ¿Por qué? Porque cuando las hojitas están llenas de polvo, ya no es lo mismo. Entonces, algo que yo siempre recomiendo es limpiar las hojas. Yo primero las limpio con un pañito, ¿sí? Le limpio todo el polvo y luego lo que hago es que para darle brillo a la planta uso un pañito, ¿sí? Voy a enseñarles, yo ya lo he hecho en otros videos, pero quiero hacerlo con esta planta para que ustedes lo vean. Y es que yo uso café, café normal, el café normal que nosotros preparamos en nuestras casas. Entonces, con el pañito, con mucho cuidado, comenzamos y limpiamos la hojita de la planta. Teniendo mucho cuidado de no irla a maltratar. Previamente, antes de limpiarla con el café, recuerden que debemos retirarle el polvo, ¿sí? Antes de ponerle el café, debemos de limpiarle el polvo a la planta. Esto, amigos, lo que hace en la planta es que, uno, la va a mantener libre de polvo. Y dos, le va a dar una apariencia muchísimo más bonita. ¿Por qué? Porque la planta va a estar libre de polvo, va a estar brillante y se va a ver muchísimo más atractiva. Y a final de cuentas, eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos que nuestras plantas luzcan muy bonitas y muy elegantes en nuestra casa. Otro tip que les doy en cuanto a las plantas, no solo estas, sino cualquier tipo de plantas, es que siempre mantengamos girando la matera. Por ahí, cada cuatro días giremos la matera. ¿Para qué? Para que la planta se vaya tomando una forma estética bien bonita, vaya, no crezca como inclinada hacia un lado, crezca bien como redondita con una buena apariencia estética, o sea, con una buena apariencia. O sea, físicamente se puede ver con una apariencia bonita y bien redondeada. Entonces, para eso es importante mantener girando la maceta. No siempre mantener la maceta fija, sino que estarla girando para que ella crezca uniformemente en todos sus lados. Eso es otro tip que les doy en cuanto a estas plantas. Ya hablando en cuanto a la reproducción de estas plantas, bueno, la reproducción no es tan sencilla, pero tampoco es algo del otro mundo. Cuando me refiero a que no es tan sencilla, es que es un poco más bien como lenta la reproducción. Cortar tallitos de 15 centímetros, ¿sí? Los cortamos, diga usted aquí, le quitamos las hojitas, los colocamos en agua en una parte como que tenga buena sombra y los vamos a dejar allí hasta que ellas comiencen a enraizar, ¿sí? Hasta que ellas comiencen a enraizar. Cuando ellas ya comiencen a que ya veamos que ya salen esas protuberancias por donde van a salir las raíces, que ya vienen esas raícitas, que ya las vemos, mejor dicho, ahí sí ya es la hora de llevarlas a la maceta con tierra. O también otra técnica que podemos hacer para la reproducción de esta planta es cortar los tallos de 15 centímetros también y mojar el tallito, ¿sí? Mojamos el tallito, le aplicamos enraizante, eso lo venden en las tiendas agrícolas, en los viveros, le colocamos enraizante al tallito y lo sembramos directamente en la tierra. Pero, como les digo, en ambos procesos es un poco demorado. Eso sería todo en cuanto a la reproducción, amigos, y en cuanto a los cuidados de esta planta. Eso sería todo, amigos, en cuanto a la reproducción y a los cuidados de esta planta. Como les digo, estas plantas son plantas muy bonitas, muy elegantes, que en los últimos tiempos se ha venido incorporando muy sutilmente en la decoración de las casas. Esta planta la podemos observar hasta en revistas de decoración, los diseñadores la usan mucho para decorar las casas, interioristas usan mucho estas plantas porque son plantas muy, muy elegantes y son plantas que son fáciles de cuidar, no son plantas complicadas. Como les digo yo, los dos factores más importantes a tener en cuenta con ellas es iluminación y riego. Después de que la planta esté ubicada en un buen sitio, en un lugar donde ella reciba buena iluminación, que ella tenga una buena maceta, que tenga buen drenaje, que ella tenga un buen sustrato, eso es todo, amigos. Pues ella no necesita más, son plantas que no son complicadas de tener en casa. Así que los invito para que si no tienen esta planta, se hagan a una de ellas y si ya la tienen, la sigan cuidando mucho porque la verdad que son plantas muy bonitas. Son plantas que si usted las va a comprar, yo les recomendaría que la compren pequeña, compren la planta bebé estando pequeña porque esta planta crece muy, muy rápido. Es impresionante el crecimiento de ella, vea. Aquí en este momento ya vienen tres hojas en camino, vea, como pueden ver, vea. Tiene una, dos y otra que ya va a salir, vea. Y en esta semana salió esta y salió esta. O sea, que me dio dos en esta semana y ya vienen tres más en camino. O sea, que el crecimiento de esta planta es muy rápido, muy rápido es el crecimiento de esta planta. Y los invito a que, a que si no la tienen, se hagan a una de estas hermosas plantas y a los que la tienen que la sigan cuidando mucho porque la verdad que son plantas muy bonitas y muy ornamentales para decorar nuestra casa. Amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video les guste, que los inspire y los anime también a que ustedes cuiden estas hermosas plantas, no solo estas, sino todas sus planticas. Porque, como yo siempre lo he dicho, si nosotros las cuidamos, ellas nos van a alegrar. ¿Con qué nos alegran? Con sus flores, con su follaje, con esta. O sea, verlas sanas y verlas bonitas, eso ya para nosotros es una alegría. Para nosotros, los amantes de las plantas. Así que los invito a que, si este video les ha gustado, también me regalen un me gusta. Ustedes no saben lo que me ayudan a mí regalándome un me gusta. Eso es para mi motivación, para yo poder seguir haciendo más videos. Y también los invito a que compartan estos videos con personas que ustedes saben que les gusta todo esto de la jardinería. Los invito a que lo compartan. También los invito a que se suscriban a mi canal. Anímense, suscríbanse, es gratis, no cuesta nada. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Suscríbanse, regálenme un me gusta. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao. Chao.